En Chihuahua hacemos juntos una mejor ciudad y tu contribución es muy importante. Si debes el predial de 2015 o años anteriores, págalo antes del 31 de diciembre y obtén un descuento en 100% sobre los recargos. Queremos que te pongas al corriente y tu contribución se convierta en mejores servicios para todos. Juntos, una mejor ciudad. Gobierno Municipal.